Los Borgia, capítulo 18 César deambulaba por el Vaticano vestido de riguroso negro, osco e irascible, esperaba con impaciencia el comienzo de su nueva vida. Contaba cada día anhelando el momento de recibir la invitación del rey Luis. Quería huir de Roma, de su entorno familiar, dejar atrás todos los recuerdos de su hermana y de su antigua vida. Volvía a tener pesadillas e incluso intentaba evitar conciliar el sueño por miedo a despertar entre sudores fríos y gritos entrecortados. Pero hiciera lo que hiciera, no podía liberarse del recuerdo de su hermana. Cada vez que cerraba los ojos procuraba descansar, se imaginaba haciendo el amor con Lucrecia. Cuando su padre le comunicó que su hermana estaba encinta, César enloqueció por los celos. Montó en su caballo favorito y estuvo cabalgando durante un día entero hasta caer exhausto. Esa noche una brillante llamarada amarilla apareció en su sueño dibujando la dulce, un dulce rostro de Lucrecia. La llama le daba calor. A veces incluso lo abrazaba y su luz nunca se extinguía. César lo interpretó como una señal, como un ícono de su amor. Y se hizo la promesa de que, a partir de aquel día llevaría aquella llama en su estandarte, justo al buey de los Borgia. Así fue como desde aquel día, tanto en la guerra como en la paz, la llama de su amor se convertiría en la llama de su ambición. César partió hacia Francia el mismo día que recibió la invitación del rey Luis. Tenía dos importantes empresas que cumplir. En primer lugar debía entregarle al monarca francés la dispensa matrimonial que le había concedido al santo padre y después había convencido a la princesa Carlota de que se convirtiera en su esposa. Antes de su partida, Alejandro mandó llamar a César a sus aposentos, donde abrazó a su hijo y le entregó un pergamino lacrado con un sello personal. Esta es la dispensa para el rey Luis, dijo Alejandro. Invalida a sus anteriores esponsales y lo autoriza a desposar a la reina Ana de Bretaña. Para el rey Luis, ese percamino tiene un valor incalculable, pues no solo le permitirá desposar a una mujer hermosa, sino que también le permitirá consolidar su poder sobre los territorios de la Bretaña. Hay algo que no entiendo, padre, intervino César. ¿Por qué necesita una dispensa el rey Luis? ¿Acaso no puede solicitar la nulidad de sus esponsales? Puede que Juana de Francia sea una mujer deforme, pero te aseguro que no carece ni de carácter ni de inteligencia, dijo Alejandro con una sonrisa. La buena mujer ha sobornado a varios miembros de la corte, que sostiene que el día después de su noche de bodas el rey Luis se panaglorió públicamente de haber montado a su esposa en más de tres ocasiones. Eso elimina una posible nulidad a causa de la no consumación del matrimonio. Además, aunque los mantenga que tenía menos de catorce años cuando desposó a Juana, lo cual lo convertiría en menor de edad, no ha podido encontrar a nadie que esté dispuesto a confirmar sus palabras bajo juramento. ¿Y cómo habéis solucionado el problema, padre? Preguntó César. A veces ser infalible es una verdadera bendición, hijo mío. Alejandro con satisfacción en la dispensa declaró que, en efecto Luis era menor de edad, cualquier evidencia que contradiga mis palabras sería considerada una herejía. —¿Deseáis que haga algo más por vosotros durante su estancia en Francia, padre? Preguntó César. —Así es —dijo Alejandro— y de repente su semblante se tornó más grave. —¿Quieres que le ofrezcas una birreta cardenalica a nuestro amigo George, Dianvois? —¿Dianvois? ¿Deseas ser cardenal? Preguntó César sorprendido. —De hecho lo deseas desesperadamente —dijo el sumo pontífice—, aunque tan solo su amante conozca los verdaderos motivos de su anhelo. Alejandro abrazó a su hijo con fuerza. —Te echaré en falta, hijo mío. Pero en Francia serás tratado como un rey. Además, el cardenal de Yarrovere se encargará personalmente de proporcionarte todo lo que hace falta durante tu visita. Ha recibido instrucciones precisas. Te protegerá de cualquier peligro y cuidadará de ti como si fueras su propio hijo. Y después de su fallido y humillante intento de hacerse con la tía a la pontificia, Guiliano Yaya Robere, tras exiliarse en Francia y ponerse al servicio del difunto rey Carlos VIII, había llegado a la conclusión de que su beligerancia no le había creado más que disgustos. Un hombre de su condición debía estar en el Vaticano, donde podría observar de cerca a sus enemigos mientras consolidaba su poder. Una vez tomada esa decisión, la muerte de Juan le había proporcionado la oportunidad que esperaba para reconciliarse con el sumo pontífice. Oportunidad que había aprovechado inmediatamente escribiéndole a Alejandro una sentida carta de pésame. Sobrecogido por el dolor y llevado por sus pasajeras ansias reformistas, Alejandro había acogido la misiva del cardenal con buena disposición hasta el punto. Había sido así. Le había contestado con una nueva carta en la que, previendo que algún día podría necesitar de su ayuda, le pedía al cardenal que se convirtiese en anuncio apostólico ante el rey de Francia, pues no ignoraba la influencia de Della Rovere tenía en la corte francesa. Así fue como aquel día del mes de octubre, César desembarcó en Marcela. Acompañado por su numeroso sequito, el cardenal Della Rovere lo esperaba en el puerto para darle la bienvenida. El hijo del papa vestía un traje de terciopelo negro, brocado con hilo de oro y diamantes, y un majestuoso sombrero con penacho de plumas blancas, incluso sus caballos llevaban herraduras de plata. Era tal la ostentación de la que hacía gala que parecía que hubiera saqueado a las arcas pontificias. El cardenal Della Rovere lo recibió con un abrazo. Hijo mío, dijo, a partir de ahora me aseguraré de que vuestra estancia en Francia sea lo más agradable posible. Della Rovere había convencido al consejo de Avignon de que le concediese un préstamo para darle al futuro duque de Valentinos la bienvenida que merecía un hombre de su condición. Al entrar en el avignon, el aspecto de César era incluso más suntuoso. Sobre su traje de terciopelo, llevaba un jubón brocado con perlas y rubís, y la silla y la brida de su caballo un semental gris moteado. Estaban tachonadas con oro. Lo precedían veinte trompetas con trajes escarlata y, además de él, desfilaba la guardia suiza. Con su uniforme púrpura y dorado, seguía a su vez por un sequito de treinta escuderos y un número todavía mayor de pajes, mozos y criados. Todos ellos brillantemente ataviados. Cerrando la comitiva avanzaban incontables músicos, malabaristas, contorsionistas, osos, monos y sesenta mulas que cargaban con el equipaje de César. Más preciso eran setenta mulas que cargaban con el equipaje de César y con los obsequios que traían para el rey, el rey Luis y los principales miembros de su corte. Antes de abandonar Roma, Duarte había advertido a César sobre la inutilidad de tal despliegue, pues con la ostentación de su poder y su riqueza no conseguiría impresionar a los franceses, sino todo lo contrario. Pero César había ignorado sus consejos. Deja Rovere volvió a recibir a César a las puertas de la ciudad, que había sido engalanada para ocasionar con lujosos tapices y arcos triunfales decorados con gran gusto, pues el cardenal había ordenado que el hijo del papá fuese recibido como si fuese el rey. De un rey se tratara. El banquete de bienvenida se celebró en la casa consistorial. Deja Rovere había invitado a las damas más bellas de la ciudad. Pues de todos era conocido que César disfrutaba enormemente de la compañía de hermosas mujeres. Durante los días que siguieron a su llegada a Viñón Azajó, agasajó al hijo del papa con un fastuoso banquete tras otro. Y así, durante dos meses mientras viajaba hacia la corte del rey Luis, no hubo un solo día en el que César no disfrutara de un banquete o participase en algún juego de azar. A pesar del frío y de los vientos del norte, las gentes de cada nueva plaza se agolpaban en las calles para ver al hijo del papa. La humildad nunca había sido una de las virtudes de César, que creía que los súbditos del rey de Francia lo aclamaban con sincera admiración. De hecho, el hijo del papa se mostraba cada vez más arrogante, granjándose, granjeándose la enemistad de aquellos nobles franceses cuyo apoyo podría necesitar en el futuro. Cuando César finalmente llegó a Chinón, el rey Luis estaba furioso. Llevaba meses esperando noticias sobre la decisión del papa. Y César ni siquiera se había dignado a enviarle una visiva comunicándole si era portador de la tal ansiada dispensa matrimonial. Entró en Chinón acompañado de su imponente sequito y la larga hilera de mulas cargadas con obsequios. Cada uno de los 70 animales que cargaba iba cubierto con ricos paños amarillos y rojos, bordados con el buey de los Borgia y la llama que César había elegido como estandarte. Además, varias de las muras portaban inmensos cofres que dieron lugar a todo tipo de especulaciones por parte del pueblo. Algunos decían que contenían preciosas joyas para la nueva esposa del hijo del papa. Otros decían que albergaban reliquias sagradas y, aún así, ningún miembro de la corte se sintió impresionado por la ostentación de la regresa de César. Pues, aunque ese llamativo espectáculo pudiera despertar la envidia de los príncipes de su tierra, entre la nobleza francesa sólo provocaba destén. El rey Luis era un hombre de hábitos frugales y la corte seguía su ejemplo. Los nobles se reían abiertamente de la vanidad de ese extranjero, pero cegado como estaba por su recién adquirida posición César, que carecía de la experiencia de su padre y su benjuicio de su hermana, ni siquiera se daba cuenta de lo fatuo de su comportamiento. Es un despliegue excesivo, le comentó el rey. Luis a su consejero al ver el sequito de César. Cuando George D. Ambois presentó a César a los principales miembros de la corte, el hijo del papa ignoró con altanería las expresiones de sorna que observó en muchos de ellos. Podrían reír todo lo que quisieran, pero mientras él tuviera en su poder la dispensa matrimonial del rey tendría que matarlo con exquisita corrección. Corroborando sus pensamientos, el rey Luis amonestó severamente a varios jóvenes de la corte, cuya imprudencia había llegado hasta el punto de mofarse abiertamente de su invitado. Una vez concluidas las prestaciones, César, el rey Luis y el embajador George D. Ambois se retiraron a una de las estantillas privadas del rey. Las estancias privadas del rey y las paredes estaban forradas con una seda amarilla y paneles de roble, y las altas ventanas daban un hermoso jardín donde los pájaros vivos colores endulzaban el ambiente con sus cantos. Como sabréis por vuestro padre, mis tropas respetarán en todo momento los territorios pontificios en su camino hacia Nápoles, empezó diciendo el rey. Luis recordando a César su parte del acuerdo. Es más, os ofreceré gustosamente el apoyo de mi ejército si lo estimáis necesario para someter a los caudillos rebeldes de la montaña. Agradezco vuestro generoso ofrecimiento, majestad, dijo César y sin más dilación hizo entrega de la dispensa matrimonial al rey Luis. El monarca francés no entendió el intento ocultar su alegría tras corresponder sus palabras de agradecimiento. César le ofreció el segundo pergamino lacrado a George D'Ambois. Mientras lo leía, el rostro del embajador pareció iluminarse con la dicha y la sorpresa que le producía la noticia de su pronta incorporación al seno del sacro colegio cardenálico. En vista de la generosidad que había demostrado el papa, el rey Luis le comunicó a César que le concediera el ducado de Valentinos, título que le proporcionaría alguna de las mejores fortalezas de Francia, además de tierra de gran valor. César recibió la noticia con gran alivio pues había gustado de gastar gran parte de su dinero necesario para sufragar la campaña contra la Romaña en proveer su ostentoso sequito durante su estancia en Francia. Ahora, gracias a la generosidad del rey Luis, nunca tendría que volver a preocuparse por el dinero, pero decidme, majestad, ¿cuándo conoceré a mi futura esposa? preguntó César una vez que los tres hombres hubieron sellado su acuerdo con un brindis. El rey Luis deambuló por la estancia con evidente nerviosismo existente. Existe un pequeño inconveniente, dijo finalmente. Aunque la princesa Carlota vive en Francia, pues es una de las damas de compañía de mi adorada reina, Ana, en su condición de hija del rey de Nápoles, se debe a la casa de Aragón. Además, Carlota es una joven con una marcada personalidad. La cuestión es que no puedo ordenarle que os acepte como esposo. César frunció el ceño. ¿Podría hablar con ella, majestad? Preguntó al cabo de unos instantes. Por supuesto, dijo el rey. Dian Boy se encargará de arreglar vuestro encuentro. Esa misma tarde, César y la princesa Carlota se sentaron en un banco de piedra de los jardines del palacio, rodeados por la fragancia del azar. Aunque no fuera mi, mucho menos la mujer más hermosa que había conocido César, Carlota era una joven alta y morena de porte regio. Su peinado con el cabello recogido en la nuca le confería una apariencia severa. Pero su disposición era alegre y aún así no parecía dispuesta a considerar la proposición que le había hecho César. No pretendo ofenderos, dijo, pero debéis saber que estoy locamente enamorada de un noble bretón, por lo que me es imposible entregaros el amor que me pedís. A menudo los amores más apasionados conducen a matrimonios desgraciados, intervino César intentando persuadirla. Os hablaré con franqueza, dijo ella. Pues sin duda sois dignos de ello como hijo del papa y futuro capitán general de sus ejércitos. Sin duda sabréis que la amistad de Roma es de suma importancia para Nápoles. Es más, estoy segura de que si insistéis mi padre me obligaría a casarme con vos pero os ruego que no lo hagáis pues mi corazón pertenece a otro hombre y nunca sería capaz de amaros como merecéis. Concluyó diciendo Carlota mientras las lágrimas afloraban en sus ojos. César le ofreció su pañuelo. Nunca esforzaría a desposaros con un hombre al que no amáis, dijo con sincero aprecio. Pues la franqueza de Carlota había conquistado su corazón. Pero si no he conseguido ganar vuestro amor al menos os pido que me ofrezcáis vuestra amistad. Os juro que si algún día tengo la desgracia de verme sometido a un proceso solicitaría del tribunal que fuerais vos quien defendiera a mi inocencia. Carlota rió divertida y los dos jóvenes pasaron el resto de la tarde convenzando alegremente mientras paseaban por los jardines del palacio del rey de Francia. César informó al rey Luis de lo ocurrido esa misma noche. El monarca no pareció sorprender la decisión de Carlota aunque se mostró feliz ante la reacción de César. Os agradezco vuestra comprensión y admiro vuestro buen talante, dijo el rey Luis. Supongo que no tendréis alguna otra princesa que todavía no haya entregado su corazón, preguntó César con buen humor. No, la verdad es que no, dijo el rey Luis avergonzado por su incapacidad para cumplir los términos del acuerdo alcanzado con el sumo pontífice, pero para resarcir los quisiera otorgar los educados de Dinois. César inclinó la cabeza en señal de respeto. Tenéis mi más sincero agradecimiento, majestad, dijo, pero lo que realmente deseo es formar una familia. Con vuestro permiso procederé a buscar posibles candidatas entre las casas reales de Francia, dijo el rey Luis con voz tranquilizadora. Os aseguro que pronto encontraremos la princesa adecuada. Si vuestra majestad me da su permiso, prolongaré mi estancia en Francia hasta que la búsqueda llegue a buen fin. En Roma, Alejandro tan solo pensaba en encontrar la esposa adecuada para su hijo César. Envió al cardenal Ascanios Forza a Nápoles para intercediera ante el rey Federico, pero el cardenal regresó con las manos vacías. Carlota seguía oponiéndose al matrimonio y ninguna de las otras posibles candidatas se encontraba disponible. Pero en su viaje, el cardenal Esforza había oído ciertos rumores sobre la campaña del rey de Francia contra Nápoles y Milán. ¿Es cierto lo que dicen en Nápoles sobre una inminente invasión francesa? le preguntó Alejandro a su regreso a Roma. Decidme Santidad ¿qué pensáis hacer al respecto? Furioso al sentirse interrogado por Ascanio e incapaz de confesarle la verdad. Alejandro exclamó Haría algo si mi hijo no fuera rehén del rey de Francia un rehén voluntario que vive rodeado de todo tipo de lujo su santidad de Ascanio un rehén que parece dispuesto a formar una alianza con nuestros invasores si así consigue una esposa que sea de su agrado Cardenal os recuerdo que vuestro hermano Ludovico quien requirió la ayuda de los franceses no hace demasiados años exclamó Alejandro enfurecido es el reino de Aragón quien ha traicionado a la iglesia al negarnos una alianza matrimonial continuó diciendo al tiempo que se levantaba del solio pontificio y debéis saber que vuestras palabras rayan en la herejía marchaos y rezad porque perdone vuestra imprudencia pues si no lo hacéis os aseguro que vuestro cuervo pronto flotará sin vida en las aguas del tíber cuando el cardenal Ascanius Forza salió de la estancia los atronadores gritos del santo padre lo siguieron por los corredores del palacio del vaticano esa misma noche abandonó roma para buscar asilo en nápoles la preocupación de alejandro llegaba hasta el punto de hacerlo descuidar los asuntos de la iglesia era incapaz de pensar en cualquier cosa que no fuera una nueva alianza matrimonial incluso se había negado a recibir en audiencia a eminentes emisarios de venecia de florencia de milán y de nápoles sólo recibiría a quien pudiera ofrecerle una esposa para su hijo césar en francia césar ya llevaba varios meses en la corte del rey luis cuando éste lo mandó a llamar a su presencia tengo buenas noticias para vos dijo todo está dispuesto para nuestros esponsales con charlotte de albret la hermana del rey de navarra charlotte de albert charlotte de albret la hermana del rey de navarra es una joven hermosa e inteligente sólo falta que deis vuestro consentimiento feliz césar escribe inmediatamente a su padre pidiendo permiso para desposar a la princesa navarra después de celebrar la santa misa Alejandro se postró ante la imagen de la virgen y pidió su intersección pues durante los 35 años que llevaba sirviendo a la iglesia pidió su intersección nunca se había enfrentado a una decisión tan difícil como la que debía tomar después de recibir la carta de su hijo la alianza con España siempre había sido la base de su poder además desde que era el sumo pontífice siempre había debido equilibrar la fuerza de España y de Francia conservando el apoyo de ambos reinos para la iglesia de Roma pero ahora su hijo Juan había muerto su viuda María Enríquez había convencido a los reyes Isabel y Fernando de que César Borgia era el asesino de su esposo y de ahí que ninguna familia de las casas de Castilla ni de Aragón estuviera dispuesta a desposar a una de las hijas con el hijo del papa aunque Alejandro había hablado con decenas de embajadores y había enviado incontables cartas ofreciendo grandes beneficios no había conseguido encontrar la ansiada esposa para su hijo y Alejandro sabía que el futuro de los Borgia dependía de su éxito el sumo pontífice necesitaba el apoyo de los ejércitos de Nápoles y de España para unificar los estados pontificios y acabar con el poder de los caudillos rebeldes y por eso había desposado Lucrecia con Alfonso de Nápoles un miembro de la casa de Aragón pues creía que con esa alianza se estaba asegurando la futura unión entre César y la hermana de Alfonso la princesa Carlota pero la princesa Carlota no había dado su consentimiento y en vez de desposar a una princesa española César estaba a punto de comprometerse con una princesa francesa algo que sin duda pondría en peligro el frágil equilibrio del poder que con tanto esfuerzo había conseguido el sumo pontífice Alejandro juntó las manos en actitud de oración e inclinó la cabeza ante la imagen de la Virgen Santa Madre de Dios dijo mi hijo César me pide mi bendición para tomar como esposa a una princesa francesa y su majestad el rey el rey Luis nos ofrece su apoyo para recuperar el control de las tierras que pertenecen en derecho a la iglesia Alejandro reflexionaba en voz alta sobre la situación buscando la mejor forma de actuar si daba su bendición a los esponsales de César con Charlotte no solo estaría rompiendo los lazos de Roma con España con Milán y con Nápoles sino que además estaría poniendo en peligro la felicidad de Lucrecia pues su esposo era un príncipe de Nápoles y la alianza de Roma con Francia enfrentaría a ambas familias pero ¿qué sería de los Borgias si Alejandro le daba la espalda al rey de Francia? pues sin duda el rey Luis invadiría la península con o sin el consentimiento de Roma y si no obtenía el apoyo de Alejandro no duraría en instalar el solio pontificio a un hombre más dispuesto a brindarle su colaboración y ese hombre sin duda sería el cardenal de Yarovere ¿y qué sería de su hijo Joffrey y de su esposa Sancia si las tropas del rey de Francia tomaban a Nápoles? por mucho que lo intentaba Alejandro no encontraba una sola razón para permanecer fiel a España pues aunque su corazón estuviera más cerca de esa tierra con el apoyo de las tropas francesas César no tardaría en someter a los caudillos rebeldes de los estados pontificios y una vez lograra la victoria el hijo del papa obtendría el ducado de Romaña y la familia Borgia se afianzaría definitivamente al frente de la iglesia poderosa al regresar a sus aposentos privados Alejandro mandó a llamar a Duarte Brandao pues deseaba comunicarle su decisión Duarte amigo mío dijo el papa cuando entró su consejero ven acércate he reflexionado largamente sobre la mejor manera de proceder y finalmente he tomado una decisión Duarte acercó al sumo pontífice que estaba sentado frente a su escritorio por primera vez en su vida Alejandro parecía cansado incluso envejecido y aún así su mano no tembló mientras escribía la misiva y se la entregaba a su consejero querido hijo tienes mi bendición para desposar a Charlotte Día Albrecht Día Albrecht decía escuetamente en pórtico en pórtico Lucrecia ella está en peligro y ella está en peligro los ojos aquella noche después de hacer el amor permanecieron largas horas despiertos cuando Lucrecia por fin concilió el sueño Alfonso se levantó en silencio del lecho y fue a los establos cabalgó hacia el sur hasta llegar a la fortaleza de las Colonna donde pretendía continuar camino hacia Nápoles al día siguiente pero Alejandro envió a la guardia pontificia tras él para impedir que llegara a Nápoles día tras día Alfonso escribe a Lucrecia desde la fortaleza rogándole que se reuniese con él pero la hija del papa nunca recibió sus cartas pues todos los días eran interceptadas por los hombres de su padre Lucrecia echaba enormemente en falta a su esposo no podía entender que Alfonso no le había escrito hubiera acudido a Nápoles en su búsqueda pero en su estado en el que estaba estaba embarazada de seis meses no se atrevía a emprender un viaje tan largo pues ya había perdido a un hijo ese año al caer de su caballo además la guardia pontificia la vigilaba día y noche impidiendo su posible huida tras los esponsales César y Charlotte pasaron días meses en un pequeño palacete situado en el hermoso valle de Loira y tal como podía tal como había comprendido el rey Luis Charlotte era hermosa e inteligente además le proporcionaba gran placer a César en el lecho y su presencia desprendía tal serenidad que hizo calma en sus ansias de poder y de conquistas la joven pareja pasaba los días paseando rodeada de hermosos paisajes navegando por el sosegado río conversando leyendo César incluso intentó enseñar a Charlotte a nadar y a pescar te amo como nunca he amado a otro hombre le dijo un día a Charlotte y aunque César le creía aunque luchaba con todas sus fuerzas por enamorarse de ella el recuerdo de su hermana se lo impedía y así toda la noche después de hacer el amor con su esposa cuando Charlotte se dormía abrazada a él César se preguntaba si realmente estaría maldito como su hermana le había insinuado lo habría sacrificado su padre a la serpiente del Edén al hacerlo yacer con su propia hermana la misma noche en que Charlotte le dijo que estaba encinta César recibió un mensaje del papá urgiéndole a regresar de inmediato a Roma para ponerse al mando de sus ejércitos al parecer los caudillos de los estados pontificios planeaban una conspiración contra el sumo pontífice y los forza habían requerido la ayuda de los reyes de España que se disponían a enviar numerosas tropas a Nápoles César le dijo a su esposa que ella debía permanecer en Francia pues mientras el poder de los borgianos hubiera consolidado definitivamente la vida y la del niño que llevaba en su vientre podrían correr peligro en Roma el día en que César debía partir Charlotte intentó mantener la compostura hasta el último momento pero al ver como su esposo montaba en su caballo se aferró desesperadamente a sus piernas incapaz de contener el llanto por más tiempo César desmontó y la estrechó con más fuerza entre sus brazos el cuerpo el cuerpo el cuerpo de Charlotte temblaba con las convulsiones provocadas por el llanto enviaré a alguien a que te busque y nuestro hijo encuentro Roma sea un lugar seguro dijo él intentando tranquilizarla después la besó con ternura montó en su semental blanco y cabalgó hacia Roma agitando un brazo en señal de despedida ¡Gracias!